Muy buenas tardes, tengan todos ustedes un gusto continuar con este Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal, con gran parte de los mejores expositores en la materia, y continuamos ahora con el doctor Jorge Isaac González Carvajal de Venezuela, a quien la Academia Americana de Derecho Gómez Lásquez lo hemos designado por sesión plenaria como miembro distinguido de la Academia, primeramente darle la bienvenida a Jorge, bienvenido por estar en la Academia, que hoy ya es tu Academia, amigo. Gracias, José Jesús, un placer con esta noticia, muchísimas gracias por la confianza, y bueno, espero estar a la altura de la prestigiosa Academia, pues que me honra hoy merecidamente con esta designación, gracias, agradecido y contento de estar con ustedes hoy. Pues bueno, estamos continuando la segunda conferencia magistral en este importante Congreso Internacional, este Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal, estamos con el doctor Jorge Isaac González Carvajal de Venezuela, quien es árbitro, panel de árbitro de China, International Arbitration Center, es doctor en Derecho por la Universidad de Rosario, Argentina, magistral en Derecho Procesal por la Universidad de Rosario, Argentina, especialista en Derecho Procesal por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, especialista en Derecho por la prestigiosa Universidad Andrés Bello de Caracas, Venezuela, miembro ordinario de la Asociación Venezolana de Arbitraje, miembro del Instituto de la Cámara de Comercio Internacional, fundador del capítulo venezolano de Energy Related Arbitration Center, miembro ordinario del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, entre otras muchísimas designaciones que tiene Jorge, precisamente como parte del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje en Venezuela. Bueno, es un tipo muy brillante, un activo muy importante de la academia, conjuntamente con cientos de juristas mexicanos y de Europa y América que forman parte de ella, y hoy el tema a tocar es la buena fe procesal y abuso del proceso, valoración de las partes en el proceso. Jorge, pues vamos a iniciar porque es un tema muy importante. Preguntarte primeramente si existe un principio o regla que imponga el actuar con buena fe precisamente procesal, esa buena fe a las partes. Bueno, nuevamente gracias José Jesús y gracias a todos pues quienes nos están acompañando y que se incorporen más adelante a esta actividad. Pues el tema que nos convoca en realidad es un tema apasionante, un tema bastante difícil o complicado. Parece pues un tema que yo llamaría emotivo o emocional, porque muchas veces estos términos son términos que se denominan valorativos, ¿no? Actuar con buena fe, actuar con lealtad, comportarse bien en juicio, ¿qué significa esto? Y cómo nosotros los abogados pues tomamos estas expresiones dentro de un debate. Entonces si nos preguntamos si existe un principio de buena fe procesal o un principio de lealtad, lo que tenemos que primero responder es qué entendemos nosotros por buena fe, ¿no? Y qué entendemos nosotros por lealtad. qué ha pasado en los últimos, yo diría que los últimos 100 años, ha habido una evolución de este llamado principio de buena fe, pero desde un punto de vista privatista, es decir, desde el derecho civil, donde como ustedes saben ha habido una evolución hacia la socialización del derecho. ¿En qué sentido? Bueno, el derecho ya no es, digamos, o los derechos no se consideran derechos egoístas, el derecho de propiedad pues ya el propietario no puede hacer cualquier cosa, no es un derecho absoluto, etcétera, ¿no? Y ni se diga con el tema de los derechos sociales, pues que ya tienen un claro matiz expresamente social, ¿no? Y esta expresión buena fe, pues, nace evidentemente desde el derecho civil, ¿no? Hablamos de la buena fe subjetiva, hablamos de la buena fe objetiva en los contratos, y esto nos da una idea de que las personas deben comportarse de manera, digamos que honesta, mostrar, poner las cartas sobre la mesa, no engañar, no defraudar, ¿no? Todos estamos de acuerdo con esto. Pero ocurre algo bastante paradójico, particular, cuando este tipo de expresiones se presentan dentro de un debate judicial o un debate arbitral, ¿no? Y es que cuando hablamos de un contrato, pues nosotros sabemos que las partes que están celebrando el contrato, que han celebrado el contrato, deben cooperar para lograr los fines del contrato, ¿cierto? Y bueno, y cuando hablamos de no generar expectativas en los demás que puedan, digamos, inducirlas al engaño, pues estamos hablando de un principio que creo que es de sentido común y que no es necesario justificarlo desde un punto de vista jurídico, aunque está justificado jurídicamente, ¿no? Como la buena fe subjetiva. Pero cuando volvemos al proceso, nosotros nos preguntamos, nosotros los abogados tenemos algún deber de cooperación o colaboración con nuestra contraparte dentro de un proceso. Y ahí inmediatamente surge, pues, una duda, ¿no? Y decimos, bueno, sí, es cierto. Yo lo veo desde un punto de vista abstracto y me alejo y lo veo y digo que sí, pero cuando me toca jugar el rol de abogado, pues yo hago todo lo posible para que mi cliente gane. Entonces, ahí hay un delicado, una línea muy delgada entre lo que es el correcto comportamiento de las partes y sus abogados dentro del proceso y una posible confusión en lo que es esta buena fe que se ha tomado, o este término buena fe, que se ha tomado prestado desde otras ramas o disciplinas del derecho, como no puede ser el derecho civil, ¿no? Entonces, sí, sí existe. La respuesta a la pregunta es que sí existe un principio, pero hay que contextualizarlo dentro de lo que es el proceso como un debate, digamos, de razones. Jorge, ¿cómo ha sido regulado el tema en diversos ordenamientos jurídicos? Hablando de este principio regla. Sí, bueno, la mayoría de los ordenamientos jurídicos de tradición continental europea han seguido una línea que fue marcada a finales del siglo XIX por el Código de Procedimiento Civil Austriaco, ¿no? Estamos hablando de la ordenanza procesal civil de Franz Klein, de 1895, si no me equivoco, ¿no? En esta ordenanza se reguló expresamente, pues, que las partes, y hubo un cambio, eso fue un cambio revolucionario en ese entonces en Europa, pues, se reguló que las partes debían comportarse de manera adecuada, de buena fe, y, digamos, decir la verdad dentro del proceso. Esta ordenanza tuvo una influencia tremenda en los ordenamientos europeos, específicamente en Alemania. Los primeros códigos de 1900 en Alemania lo regularon, pero específicamente el Código de 1933, alemán, lo regula expresamente. Es prácticamente una copia de la norma del Código Austriaco. Y luego, el Código de Procedimiento Civil Italiano de 1942, pues, tiene una profunda influencia en el Código Alemán. Y, por supuesto, sabemos qué pasó con el Código de Procedimiento Civil Italiano, que tuvo o tiene aún influencia en los ordenamientos jurídicos de tradición continental europea, y la mayoría de los ordenamientos latinoamericanos regularon prácticamente de manera muy similar como está regulado o como estuvo regulado desde el Código Austriaco. En este sentido, en aquella época, muchos temas se subsumían al derecho sustantivo, ¿no, Jorge? Sí, efectivamente. Había, pues, una, una, todavía no había una distinción entre lo procesal y lo sustancial, ¿no? Sabemos que, o la partida de nacimiento del derecho procesal se da en 1901, con la famosa producción de Kiovenda, y bueno, y de ahí en adelante la Escuela Científica Italiana, procesal y lo sustancial, sí, claro, que, pues, tuvo o todavía tiene gran influencia entre todos nosotros, ¿no? Y, bueno, eso dio pie a que se diera, pues, cierta autonomía a los conceptos procesales y se deslindara de los conceptos sustanciales. Eso no pasó o no ha pasado con este tema de la buena fe o la lealtad, donde todavía se sigue tomando prestado un concepto de derecho civil que no es que esté mal, ¿no? Sino que pocas veces se resalta o se subraya que se está tomando prestado un concepto y las implicaciones conceptuales del derecho civil a una situación contextual totalmente diferente, ¿no? Sí, y ¿cómo es en esa adopción? ¿Qué problemas podemos encontrar precisamente en el principio dentro de los ordenamientos jurídicos, Jorge? Bien, fíjense, yo le puedo poner un ejemplo. Una de las características del principio de buena fe en materia contractual, que es reconocido desde hace muchísimo tiempo, es que las partes deben cooperar, ¿no? Es decir, un co-contratante debe cooperar con su co-contratante y procurar que el contrato cumpla su fin, llamémoslo económico, social, o la teoría que nos guste sobre el contrato, pero debe cumplir su fin, su finalidad. Si trasplantamos esta noción al proceso, nos preguntaríamos, bueno, yo como parte demandante, ¿cómo debo colaborar con la parte demandada? Es decir, ¿debo decir todo lo que sé sobre el caso, incluso lo que sea desventajoso para mí? Si nos ponemos en la situación, digamos, ajena, abstracta, nosotros digamos que sí. Ahora, si somos la parte, vamos a decir evidentemente que no. Y si somos el abogado, vamos a decir no, mucho menos, ¿no? E incluso, si vamos más lejos, podemos ver que muchos códigos penales, desde hace mucho tiempo, sancionan el delito de prevaricato o prevaricación. Que es cuando yo como abogado ayudo a la contraparte. Entonces, hay una contradicción conceptual ahí que no estamos tomando en cuenta muchas veces y que se pasa desapercibido. Podemos hacer un repaso de los códigos de procedimiento civil de la región y todos establecen este principio de buena, yo lo llaman buena fe, lo llaman lealtad, lo llaman cooperación, lo llaman solidaridad procesal, pero se enfrentan con un escollo práctico tremendo, ¿no? Que es este. Sí, 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 muy interesante. Jorge, ¿es posible hablar de abuso del proceso en ordenamientos de tradición continental europea? Ese es otro tema también bastante interesante. Digamos que ha evolucionado un poco más lento y de una manera un tanto diferente. También desde Europa se han recibido, digamos, estos impulsos de evolución. ¿De qué manera? Bueno, al menos desde mi punto de vista. También sabemos que la figura del abuso del derecho es una figura sustancial, ¿no? O sustantiva, que nace en Francia con unas famosas sentencias, etcétera, que es regulada expresamente en muchos códigos civiles, y que, bueno, nadie discute, ¿no? Ya que hay derechos que se pueden utilizar o se pueden usar y que hay ciertos márgenes para su correcto uso, ¿no? Y si utilizamos el derecho fuera de esos principios, fuera de esos límites, pues estaríamos abusando de ese derecho. Perdón. Pero ¿qué pasa con los derechos procesales? Nos preguntamos. ¿Se pueden usar los derechos procesales? Y ahí nos surge la duda. ¿Por qué? Porque el derecho procesal, por excelencia, es el derecho de acción, es decir, como facultad, ¿no? Y es una facultad abstracta que no tiene, digamos, que ninguna, dirían, que está incausado, no tiene causa. Es decir, yo introduzco una demanda y no tengo por qué justificar por qué estoy introduciendo la demanda. Lo que tengo que justificar es mi pretensión, que eso es otro tema, ¿no? Pero la acción ha sido ejercida. Los ordenamientos que permiten la apelación sin mostrar la causa, yo sencillamente digo apelo, ¿no? Y con ese acto se está ejerciendo un acto procesal. Entonces, ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Tomando en cuenta la tradición de ordenamientos de common law, específicamente de Inglaterra, del Reino Unido, donde si hay una evolución bastante acabada de la figura del abuso del proceso, que es una figura propiamente procesal, los ordenamientos de tradición continental europea han ido adoptando esa idea de abuso del proceso. Pero como una especie de, o como una suerte de concepto independiente, a el abuso del derecho. Pero en esta suerte de independencia, nuevamente, termina confundiéndose y no se sabe bien qué es, porque no está regulado, ¿no? Y como sabemos que muchas veces la moda de los grandes sistemas o los grandes países y de las decisiones tiene influencia en otros países en el resto del mundo, entonces se ha ido hablando de abuso del proceso. Y se ha ido hablando más de abuso del proceso de manera doctrinaria y por vía jurisprudencial que por vía legislativa. Entonces, sí, también hay una especie de, una suerte de aplicación de una nueva figura llamada abuso del proceso, pero con unos contornos muy vagos y ambiguos. Ok. Ahorita que hablamos precisamente de este tema del abuso del proceso, en el caso, pues, venezolano, jurisprudencialmente, ¿cómo ha venido surgiendo y desarrollándose el tema, Jorge? Sí, en el caso venezolano es bastante interesante porque desde el año 2000 hay sentencias que vienen de la sala constitucional del tribunal, dictadas por la sala constitucional del tribunal supremo de justicia y que han venido desarrollando el tema. Desafortunadamente no ha sido desarrollado y de una manera conceptual clara y digo desafortunadamente porque el tema es muy sensible, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay sentencias que desarrollan el tema y confunden lo que es fraude procesal con lo que es abuso del proceso con lo que es deslealtad, ¿no? Y no, no son lo mismo. Y por supuesto que va a depender de cada ordenamiento jurídico, ¿no? Porque te voy a poner un ejemplo. El Código de Procedimiento Civil de Paraguay establece que abuso del proceso es, si no me equivoco, pedir dos veces una cuestión que te niegan. Eso es abuso del proceso. Es decir, legislativamente está definido, pero en Venezuela no es eso, ¿no? Entonces, ahí vemos como estamos hablando lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Va a depender de la contingencia y creo que los tribunales deben tener mucho cuidado, ¿no? La aproximación que debe hacerse, creo que es una aproximación desde los códigos de procedimiento civil y ver, analizar, qué dice cada código o cada ordenamiento jurídico y partir de ahí y no partir de conceptos abstractos y luego ir creando instituciones que no están reguladas expresamente en la ley. ¿Por qué razón el desarrollo del tema en relación al abuso del proceso se ha dado más doctrinariamente y jurisprudencialmente, Jorge? Yo creo que es porque es muy llamativo y tiene mucha tela que cortar. Además, es, digamos que permite a los jueces un control particularmente en los que ordenamientos jurídicos donde hay tendencias autoritarias permiten controlar pues cómo se conducen las partes dentro del proceso y esto cerraría con, bueno, un tema que es el tema de la valoración del comportamiento de las partes en el proceso, ¿no? Porque si yo puedo tenerte a ti como parte o como abogado controlado dentro del proceso, limitar tus libertades de ejercicio del derecho a la defensa y del debido proceso diciendo que te voy a sancionar y que las sanciones no están previstas y que las creo yo caso por caso, bueno, yo creo que la abogacía o los abogados vamos a actuar con muchísima cautela, ¿no? Y si la libertad con la que hemos actuado durante tanto tiempo en la defensa de los derechos e intereses de nuestros clientes y defendidos. ¿Y estas limitaciones en el actuar en el derecho de defensa son inconvencionales en realidad o realmente no lo son? Bueno, son inconstitucionales y son inconvencionales, ¿no? Y además son poco razonables por lo que digo que van en contra de la corriente, ¿no? A eso me refiero con que son poco razonables y son irracionales desde un punto de vista lógico, ¿no? No tienen lógica. O sea, hay una poca razonabilidad pragmática pero también hay una inconsistencia de los postulados con, digamos, los principios que fundamentan la existencia misma del derecho, diría yo. ¿Cuáles son las ventajas, Jorge, de identificar normas que precisamente limiten el ejercicio de estos derechos? Bien, la ventaja sería poder ejercer de manera eficaz por parte de los abogados su profesión y por parte de, en el caso de los defendidos o clientes, pues, saber cuáles son sus derechos, ¿no? Y por parte que es fundamental de, y esto creo que es lo más importante, de los jueces o de los órganos jurisdiccionales que deban dictar una decisión, saber cuáles son sus límites, ¿no? Hasta qué punto pueden ellos actuar. Por supuesto que, a ver, yo diría que son necesarias normas de corrección dentro del proceso, ¿no? Porque todos sabemos que un proceso, pues, no solo implica una lucha jurídica, sino detrás de eso hay una lucha humana, de emociones, etcétera, y no solo las partes, sino que los abogados también a veces tendemos a salir de los canales regulares o carriles y dejarnos llevar por las emociones, ¿no? Pero, y debería permitirse a los jueces, pues, tener un, un control de corrección a las conductas, pues, que sean desviadas, pero estos controles deberían, desde mi opinión, pues, tener una definición expresamente prevista por el legislador, ¿no? Y una limitación prevista por el legislador, ¿no? Entonces, la ventaja de regularlo de manera analítica es, pues, permitir a las partes y a los abogados saber a qué atenerse, desarrollar del debate de una manera más efectiva, más eficaz, y a los jueces saber cuáles son, pues, sus poderes para corregir y cuáles son sus limitaciones. Oye, qué interesante, porque, bueno, tú eres un procesalista muy importante, pero a veces eres un estudioso del derecho comparado, ya has hecho un examen exhaustivo en muchas codificaciones. Jorge, ¿cómo ves tú la actualidad del estatus de las normas que limitan el ejercicio de los derechos en los códigos en América Latina? Estamos, yo diría que en un momento, en un auge de las normas que establecen este tipo de instituciones. Yo partiría del ejemplo paradigmático del Código de Procedimiento Civil de Brasil del año 2015, del Código Colombiano del año 2012, por supuesto del Código Uruguayo, la mayoría de los códigos, bueno, los que he estudiado en México también establecen todos los que he podido ver esta misma regulación abstracta, vaga, donde se juntan buena fe, con lealtad, con corrección, y se dan tremendos poderes disciplinarios al juez, ¿no? Aquí en México lo llaman correcciones disciplinarias, ¿no? Entonces, de repente, una anécdota que lo cuenta Piero Calamandrey en uno de sus libros de las buenas relaciones entre los jueces y abogados, cuando comenta una de estas normas y dice, bueno, un juez de repente se levanta de mal humor y sencillamente te aplica una sanción de estas, ¿no? O tuvo un mal día el día anterior y te aplica una sanción de estas, ¿no? Una crisis biliar, lo llama él. Entonces, vamos a depender del mal humor de alguien o vamos a permitir que esto entre dentro de un mecanismo como el proceso, que es el mecanismo último que tienen los ciudadanos, las personas, para defender sus derechos y sus libertades, yo creo que, bueno, es muy peligroso, ¿no? Entonces, en América Latina está esta, digamos, tendencia, el código de procedimiento civil que ha preparado el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, pues, hace una aproximación prudente con el tema y establece que la buena fe se presume, ¿no? Y como principio, que es un principio de derecho civil, pero que lo recoge expresamente para el derecho procesal y quien alegue que una, digamos, su contrario, su contraparte actuado de mala fe debe, pues, demostrarlo, ¿no? Pero estas normas que permiten al juez de la nada decir, bueno, tú actuaste de mala fe, te comportaste mal, creo que son muy peligrosas, creo que son muy riesgosas, más en los contextos latinoamericanos que conocemos. Oye, qué interesante, y vaya que está dejando mucho esta conferencia guiada. Jorge, dentro de estas normas que limitan el ejercicio de los derechos, lo que hemos visto y que a veces el tema de la limitación, específicamente, y una gran confusión que se da, que existan en México estas codificaciones en cada entidad federativa y a nivel federal que se ha buscado la unificación con un código único, uno de los temas que ya abordaba Niceto Alcalá Zamora como una de las grandes necesidades, ¿crees que este tema de la limitación del ejercicio de los derechos a través de una existencia múltiple de normatividades procesales en México genere mayor confusión y el que se limite de una manera menos precisa estos temas de los límites del ejercicio de los derechos? A ver, yo creo que es bastante complicado, ¿no? En países como México o como Argentina, ¿no? Que tienen tantos códigos como estados o provincias. Provincias, sí, sí. Y, bueno, se complica, la complicación se multiplica en la medida en que hayan más códigos, ¿no? Por ejemplo, yo tomo el código de Tabasco y me leo el artículo y me habla de probabilidad de lealtad, después tomo el código de México, de Ciudad de México y me dice, el Estado de México me dice otra cosa, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un micromundo en México, ¿no? O en países que tienen esta configuración o esta estructura política, yo diría que lo más conveniente sería unificar los criterios, ¿no? Una unificación porque incluso desde un punto de vista cuando se va al Tribunal Supremo, bueno, ¿qué va a decidir el Tribunal Supremo? O sea, lo que es buena fe en este Estado no es en este Estado y, o sea, no sé, yo entiendo que debe haber autonomía digamos en cada Estado o en cada provincia, pero en materia de ejercicio de derechos y como es el derecho a la defensa, como es un derecho humano, con el debido proceso, creo que no debería haber este tipo de multiplicación de criterios, ambigüedades, vaguedades y más, si todas estas circunstancias pues lo que tienen o llevan como consecuencia es a la limitación de los derechos. Este derecho de defensa como parte del debido proceso de ley se ve afectado claramente con la existencia de esta pluralidad de normas que genera un proceso de esclerotización muy claro, o sea, esta dispersión pero aparte esta toma de conceptos, esta confusión de conceptos. a mí se me hace muy interesante que gente tan capaz como tú en materia profesional porque Isla González en este momento está en México y hemos de generar algunas reuniones y tenemos que buscar algunas reuniones con legisladores, hay que generar ese debate del código único, este es un debate que desde Niceto Alcalá Zamora mucho tiempo atrás se tomaba en cuenta y yo creo que el que se identifiquen estas normas es muy importante pero el que se identifique que existen una diversidad de normas que después que haya una gran complicación para uniformar en temas de interpretaciones es grave, ¿no? ¿Tú qué has notado en ese sentido cuando se interpreta todo esto que surge que, principalmente hablamos del caso venezolano como lo parece en Paraguay en El Salvador como pasa en Costa Rica que tienen una sala constitucional es más fácil o es más de alguna manera más precisa en el establecimiento de los límites del ejercicio de los derechos en tu experiencia en tu vasta experiencia como un gran procesalista y con grandes nociones del derecho constitucional a través de lo que resuelve una sala constitucional o como lo pasan las Cortes Supremas caso mexicano, argentino, los tribunales constitucionales el caso chileno, boliviano, etcétera ¿qué has de alguna manera notado en ese sentido, Jorge? Bueno, lo que yo he notado es que en el caso de países como Venezuela que tienen una sala constitucional que es una especie de tribunal constitucional se produce un criterio que está por encima de todos los criterios esto puede ser bueno si la sentencia o el criterio es bueno es malo si la sentencia o el criterio es malo y lo que yo creo es que en Venezuela no hay criterios claros al menos en mi experiencia en lo que he leído hasta ahora en cuanto a la definición de esto porque es decir las sentencias líderes en la materia confunden la buena fe con el fraude procesal con la lealtad entonces hace poco estaba revisando un artículo que escribe un autor para una revista en Venezuela y pues él estaba justificando el fraude procesal en una norma que no establece el fraude procesal es decir no define el fraude procesal no se sabe que es el fraude procesal entonces es un tema de definir de aclarar y bueno y después regular lo que se hace aquí es que se lanzan una serie de conceptos ¿y esto por qué? bueno porque detrás de todo esto hay una discusión ideológica ideológica procesal de que el proceso debe ser un lugar donde las partes cooperen etcétera y entonces se lanzan una serie de términos buena fe mala fe lealtad cooperación sin tomar en cuenta que la palabra o el uso de la palabra es fundamental en nuestra disciplina en nuestra ciencia ¿no? Mucho tiene que ver la integración de la sala del tribunal constitucional de la corte suprema pero aprovechamos que tenemos un experto de tu calado y bueno ¿cómo podríamos distinguir para evitar esta ambigüedad sobre todo esta confusión cuando hablamos de buena fe procesal de lealtad procesal y de fraude procesal Jorge? lo primero lo primero que tenemos que hacer es como como les mencionaba hace unos momentos es irnos a cada código que tengamos es decir hacer una aproximación legislativa ¿sí? como les mencionaba pues existe por ejemplo en un código de un país donde algo que se denomina mala fe es algo que en otro sitio se denomina abuso del proceso entonces no nos podemos guiar por un concepto digamos doctrinal tenemos que tener cuidado cuando leamos doctrina surge mucho que por ejemplo en un país se compren unos libros de otro país y me gusta mucho este autor o estos autores y comencemos a justificar nuestras decisiones como jueces como árbitros o como órganos jurisdiccionales tomando en cuenta un libro de otro país con otro trasplantando conceptos ¿no? entonces tenemos que tener mucho cuidado independientemente que hablemos el mismo idioma estamos hablando el mismo idioma pero no puede no significar lo mismo en ese país entonces luego hay que tener presente también como segundo paso que si nuestro código por ejemplo habla de buena fe no podemos tomar prestada esta premisa de que la buena fe es la misma para como un principio general del derecho aplica de manera igual a todos los contextos jurídicos ¿no? es decir es un principio general pero no es tan general como parece es general por ejemplo si está en un código de procedimiento civil para ese código de procedimiento civil y debemos contextualizarlo en ese código de procedimiento civil ¿no? y no tomar digamos los conceptos que nos ha dado el derecho civil para definirlos ¿no? entonces hablamos de buena fe procesal dentro de este código tomando en cuenta digamos la cultura la idiosincrasia que tenemos nosotros en este código y las normas específicas que establecen cómo debatir dentro de este este país o este estado ¿no? en cuanto a el cómo definir la lealtad imaginemos vamos a suponer que tenemos en una misma norma que establece que las partes de sus abogados deben comportarse de buena fe y de manera leal bueno veamos ¿qué significa la lealtad? vamos a un diccionario y lógicamente vamos a encontrar que lealtad es ser solidario con la causa de otro y esto es incoherente como había mencionado con anterioridad con ser solidario con la causa de nuestra contraparte quizá dándole un sentido digamos razonable podemos decir que este tipo de lealtad debe ser una suerte de digamos no obstrucción del mecanismo que estamos utilizando para debatir que se llama proceso es decir el proceso debe cumplir su fin que es cuál llegar a una sentencia ¿no? y por otra parte debemos darle también otra cara a esa lealtad la lealtad que debe el abogado a su cliente ¿no? y tener en cuenta que si yo estoy defendiendo a alguien la primera lealtad que se me impone a mí es ser leal con mi cliente ¿no? entonces eso diría yo que hay que tener es decir tener cuidado con las palabras ¿qué importa? perdón adelante y en cuanto al abuso si no tenemos una definición y ya voy a ir con el fraude si no tenemos una definición expresa en nuestros códigos de procedimiento civil entonces yo diría que aquí sí deberíamos nosotros tomar esta expresión como ha sido tradicionalmente entendida es decir como una fuente de responsabilidad civil pero por el ejercicio de un derecho específico en este caso un derecho de naturaleza procesal ¿se puede abusar de un derecho de naturaleza procesal? por supuesto que sí ahora los estándares para considerar que se ha abusado de un derecho de naturaleza procesal creo que son muchísimos más altos que los estándares para abusar de un derecho de naturaleza por ejemplo social ¿por qué? porque el derecho procesal por ejemplo el derecho de acción es un derecho incausado entonces habría que considerar que hay una carga argumentativa y probatoria por parte de quien alegue que existe un abuso de un derecho procesal y finalmente con el fraude también irnos a los conceptos generales de fraude que es fundamentalmente utilizar una norma que en condiciones normales no sería aplicable o que tratamos de evadir la aplicación de esa norma tratando de aplicar otra norma entonces este concepto o esta idea de evadir la aplicación de una norma que generalmente sería aplicable para lograr una consecuencia o para lograr un fin que si digamos aplicando la norma que sería aplicable no no lograríamos tenemos un concepto de fraude yo sé que es algo un poco confuso pero tenemos que tener la idea por ejemplo yo para conseguir hay un ejemplo que es el caso uno de los primeros casos de fraude procesal documentado diría yo lo comentó Francesco Carneluti bajo el código de procedimiento civil italiano de 1865 se trataba de una pareja que se casó y pues fue un matrimonio mal habido y solicitó la nulidad de ese matrimonio solicitó la nulidad ¿por qué? bueno porque no había divorcio en ese momento más adelante la esposa se arrepiente de la nulidad y dice mira no en realidad aquí no hubo una causa de nulidad sino que nosotros lo que hicimos fue solicitar falsamente la anulación del matrimonio y ya ya fue a primera instancia apelación casación y la corte de casación italiana le dijo bueno independientemente de que usted haya hecho eso ya existe cosa jugada en ese momento no había una norma que regular el fraude procesal pero si hubiese existido una norma que regulase el fraude procesal que hubiese dicho un tribunal superior efectivamente ustedes están utilizando la figura de la anulación del matrimonio para conseguir un fin que no pueden conseguir naturalmente como es su separación entonces aquí tendríamos un ejemplo de fraude eso sería el fraude entonces si vemos una situación muchísimo más compleja donde se juzga la conducta en este caso si valoramos la conducta porque la conducta es objeto de la pretensión y del juicio pero en los demás casos de abuso del proceso de deslealtad no se juzga la conducta de una manera no es objeto del proceso no es objeto del juicio sino que de una forma digamos que tangencial o incidental se está manifestando una obstrucción al desarrollo del proceso etcétera pero no estamos enfocados en juiciar la conducta de una de las partes porque podría ser la valoración de la conducta de las partes una salida o solución para sancionar las conductas las inconductas dentro de un proceso creo que yo diría que el tema de estrella de cierre de todo lo que hemos conversado hasta ahora porque muchos ordenamientos jurídicos han seguido una norma particular que está prevista en el artículo 116 del código de procedimiento civil italiano y han ido más allá que permite al juez extraer elementos de convicción de la conducta de las partes y sencillamente así lo establece puedo poner como ejemplo las normas que han ido más allá el código de procedimiento civil de la provincia de Buenos Aires la ley orgánica procesal del trabajo en Venezuela que establece que el juez puede valorar la conducta de las partes cuando ha sido contraria a la cooperación entonces sencillamente así abierto nos preguntamos bueno qué significa valorar la conducta de una parte que en realidad va a significar valorar la conducta de su abogado cuando ha sido contraria a la cooperación creo que es un tema sigue siendo ambiguo y más que una salida multiplica los problemas porque y aquí esto lo lo relaciono con el tema del fraude a diferencia del fraude en el fraude pues lo que se busca es enjuiciar precisamente la conducta y cuando estamos hablando de estas situaciones aisladas de por ejemplo un abogado apeló siete veces de algo que no tenía apelación estamos hablando de una situación que no necesariamente tiene que ver con el fondo del litigio es decir que yo apele siete veces de algún auto o providencia que no tenga apelación no significa que no tenga razón mi cliente y que por eso vaya a perder pero estas normas permiten que los jueces digamos valoren la conducta de las partes y extraigan elementos de convicción y digan cosas como usted apeló muchas veces y como apeló muchas veces eso me hace presumir a mí que usted no tenía razón entonces hay un salto inferencial que digamos no tiene no tiene lógica o tiene muy poca lógica y con esto se busca o se ha buscado sustituir un concepto que da vida al proceso que es el concepto de carga como imperativo del propio interés por el concepto de deber un deber permanente de colaborar o de cooperar con la justicia o con un fin más sublime que no se sabe todavía qué es este tema de la cooperación y de la carga que se viene ya hemos cerrado el tema muy interesante y si me gustaría pues como un agregado a esta extraordinaria disertación este debate que se está viniendo en relación a la carga de la prueba la desaparición de la carga de la prueba de toda esta corriente si yo creo que es muy interesante muy llamativo y ha estado pues digamos en la en la palestra el tema de la carga de la prueba yo sencillamente diría que no le resto mérito a los estudios que se han hecho profesores muy brillantes por supuesto el tanto eliminar la carga de la prueba como como sustituirla por la llamada carga dinámica pero yo invitaría pues a los que nos escuchan si practican el derecho como abogados o si son jueces que se pongan en la posición de un abogado de una parte y si usted tiene este digamos un caso a su favor imagínense ustedes que por ejemplo un juez en la sentencia definitiva su contraparte no haya aprobado absolutamente nada y el juez le diga que quien debía aprobar era usted es decir como como dicen los autores que se han dedicado al tema la carga de la prueba es una una metanorma no solo procesal sino también de convivencia social si yo voy a la calle y me hago un examen médico yo trato de guardar la factura y el examen médico si voy al estacionamiento con mi vehículo yo guardo el ticket y la factura etcétera yo procuro hacerme pruebas y esto lo hago inconscientemente pero lo lo hacemos entonces la carga de la prueba precisamente nos dice que vivimos en una sociedad donde el conflicto es inevitable y debemos tener cuidado en guardar nuestras pruebas y procurar las pruebas que nos favorezcan y además creo que el tema de la carga de la prueba es un tema desde mi punto de vista que es sustancial que vive en la norma de derecho sustancial y que es la norma de derecho sustancial la que nos indica quien debe probar por supuesto que interpretada de manera coordinada con la norma procesal pero yo creo que eliminar la carga de la prueba sería algo bueno bastante que nos daría bastante incertidumbre igual incertidumbre que nos daría la llamada carga dinámica de la prueba por más que tengan muy buenas intenciones pues quienes la postulen y que hayan sido casos de injusticia cuando vemos con los ambientalistas y ahí nos vamos a ponernos de acuerdo porque porque cuando hablamos se habla precisamente de cómo se habla específicamente de este tema del abuso del proceso en el ordenamiento jurídico venezolano bueno yo puedo contarle una anécdota donde precisamente yo fui un abogado de un grupo de abogados que llevó un juicio y yo utilicé para oponerme a una prueba de una contraparte dije que esa contraparte había fabricado su propia prueba utilicé esta expresión la prueba fue desechada porque violaba el principio de alteridad de la prueba se pierde en primera instancia segunda instancia en casación y luego va un nuevo juicio en contra de esa actuación porque porque se consideró ofensiva se consideró que abusaba del proceso decir que había fabricado yo decir que la contraparte había fabricado una prueba hay una sentencia interesante de la sala de casación civil desde el año dos mil dieciséis en Casolina Clavigo donde precisamente la sala de casación civil dice hace una aproximación al tema del abuso del derecho y palabras más palabras menos lo que concluye es que es posible abusar de los derechos procesales sin embargo hay que tener en cuenta que cuando se ejerce un derecho procesal pues se está ejerciendo una prerrogativa o una potestad que está prevista en el ordenamiento jurídico y se están utilizando expresiones que están autorizadas en el foro entonces en este caso utilizar la palabra o expresión fabricar una prueba no es una expresión que está fuera de contexto o fuera de lugar y se consideró que no había abuso del proceso hay dos cuestiones que yo veo de esta aproximación la primera es positiva evidentemente porque no considero que había abuso del derecho ni abuso del proceso y la segunda es que pues hay una construcción de la figura del abuso del derecho de una manera sustantiva y no propiamente procesal o independiente como está sucediendo en otros países por ejemplo como en Italia o Francia o incluso en Argentina que se habla de abuso del proceso como figura independiente o como institución o como concepto independiente aquí se parte del concepto previsto en el código civil o en este caso al menos hasta donde yo conozco el concepto del código civil de abuso de derecho y se dice bueno no se abusó de este derecho procesal pero desde digamos insisto una configuración sustancial o sustantiva ¿Este tema del diálogo de fuentes ha facilitado el tema Jorge? ¿Del concepto del derecho civil y hacerle el traslado al derecho procesal civil? A mí me lo han facilitado pero para entender la confusión en realidad ¿no? porque buscando yo decía bueno pero es decir suena lógico que se abuse de un derecho procesal pero ¿de dónde surge esto? y bueno y luego veo que lo que se está haciendo es trasplantando la misma discusión de socialización de un derecho a los derechos procesales ¿no? totalmente ¿no? bueno en este sentido cuando ves tú la realidad de los ordenamientos jurídicos sobre todo de América Latina ya haciendo mayor precisión ¿hacia dónde ves que corre el tema? específicamente cuando hablamos de lo que es abuso del proceso y las normas que limiten el ejercicio de los derechos yo creo que no no se ha avanzado mucho y ojalá y bueno se comience a discutir sobre el tema pero de una manera pues analítica yo sé que lleva más trabajo ¿no? es mucho más fácil decir en una norma abuso del proceso falta de lealtad mala fe etcétera y meter todo ahí ¿no? es más fácil a ir artículo por artículo norma por norma institución por institución y hacerlo ¿no? pero creo que sería lo correcto que sería lo adecuado lamentablemente hay impulsos legislativos e incluso impulsos muy importantes de instituciones recientemente fueron dictadas las reglas modelos para proceso civil europeo UNIDROAD por el instituto europeo de derecho y UNIDROAD lo dictaron de manera conjunta y estas normas no recogen estas digamos críticas ¿no? críticas o preocupaciones que más que críticas son preocupaciones porque creo que aquí hay una una visión muy académica más que profesional ¿no? más que gremial había que incorporar a los colegios de abogados a los abogados activamente para que opinaran sobre cuál es la 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 qué opinan sobre el tema ¿no? qué opinan sobre el tema ¿por qué? porque es decir ojo yo estoy completamente de acuerdo con que se hagan los estudios que tengan que hacerse los códigos modelos que tengan que hacerse y discutirse pero sabemos que muchos de estos son instrumentos que nacen desde la academia ¿no? desde la universidad y muchas veces no tienen en cuenta probablemente me esté equivocando pero eso es lo que pienso yo esta perspectiva práctica del día a día de lo que ocurre en un tribunal de la realidad de lo que ocurre cuando nosotros cuando el abogado se para y va a un tribunal a hacer una fila o una cola a esperar a hablar con el secretario dentro de ese montón de expedientes que es una realidad que está aquí en México en Venezuela en Argentina en Brasil yo diría que en todo el mundo ¿no? más en los países de América Latina entonces hay que tener creo que esa visión de de qué está pasando en realidad en nuestros tribunales para poder nosotros digamos lanzar una regulación de esta naturaleza la verdad para mucho vamos a seguir estando en eventos y apoyándonos tú en eventos como miembro de la academia un tema muy interesante oye Jorge te tocó estar en la Universidad de Rosario te tocó obviamente de cerca Adolfo Alvarado Belloso claro sí por supuesto el maestro Alvarado Belloso una referencia tremenda del derecho procesal yo diría que la obra del maestro Alvarado Belloso pues a cualquier hablante español le sirve para ejercer el derecho procesal conceptos muy claros y un defensor del garantismo y de las libertades dentro del proceso como instrumento de libertad un honor para mí conocerlo claro de esa formación que tienes y bueno Humberto Briseño Sierra toda esta gente tan valiosa por supuesto bueno el maestro de Alvarado Belloso es Humberto Briseño Sierra un maestro mexicano entonces esto es bueno interesante ¿no? muchísimas gracias doctor Jorge Isaac González Carvajal está haciendo un congreso y se continuará como un congreso extraordinario de verdad con 13 conferencias de muy importancia a nivel iberoamericano con gente muy calificada como lo eres tú doctor Jorge y la verdad que da gusto cuando se generan estos congresos por parte de la Academia Americana de Derecho porque a final de cuentas es una una de las obligaciones morales que tenemos nosotros desde la estructura nacional y la estructura internacional que tiene forjada la academia pues para seguir llevando este proceso de actualización y bueno pues ahora sí que agradecemos al doctor Jorge Isaac González Carvajal de Venezuela árbitro los paneles del Centro de Arbitraje de México de Arbitraje y Conciliación de México del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje de Caracas doctor en Derecho por la prestigiosa Universidad de Rosario magíster por la misma universidad especialista iniciado en Derecho por la prestigiosa Universidad Católica Andrés Bello de Caracas Venezuela miembro ordinario de la Asociación Venezolana de Arbitraje miembro del Instituto de la Cámara de Comercio Internacional fundador del capítulo venezolano miembro ordinario del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y hoy miembro honorario de la Academia Mexicana de Derechos Jorge bienvenido a la academia la verdad que nos da muchísimo gusto cuando se generan estos congresos internacionales y sobre todo que se hace un proceso de selección de los ponentes muy 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 minucioso para que sea la gente parte de la gente más calificada de América y del mundo y hoy la verdad lo comprobamos lo seguimos comprobando en nuestra segunda conferencia gracias por haber estado en la Academia Mexicana de Derecho en este importante congreso panamericano de Derecho Procesal gracias a ustedes gracias pues bueno cerramos hoy esta importante conferencia con el doctor Jorge Isaac González Carvajal de Venezuela y nos vemos en la siguiente conferencia muchísimas gracias a todos y nos vemos